En este video, Pablos, Andresito y yo vamos a reaccionar a memes Pero cada que nos riamos, nos tenemos que comer una grajea asquerosa Y muchachos, básicamente hoy vamos a reaccionar a memes Pero el que se ría, ustedes también cuentan al po- Tiene que comer... No No me lo van a creer, veníamos de comprar papel de baño y monster Y nos encontramos con esto Creo que aquí cayó un albañil y perdió su loot No manches Solo la silla, te lo juro, solo la silla ¿Cómo, cómo será? ¿Cómo será? No, solo la silla, te lo puedo jurar Mi marica, eso es por- Ja, 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 el pepe No, ya perdió No, 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 no Qué bonito, ¿cómo se llama? No, esté guapo. ¡Ahí voy! ¿Qué haces? ¡Venga! Yo, yo, yo. ¡Están súper rotos! Colombia Chipbosti, ni hagan cuenta. ¡Ey, cálleme, muchachos! ¡Ay, cono! Pero la has cogido. ¡Grama! ¿Qué, grama? ¿Pasto, pues? ¡Pasto, papi! Bien, bien, bien. ¡Saya, esa, 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 esa! Yo una vez vi un gato con un solo ojo. ¿Estaba tuerto? No. ¿Fenómeno? Tampoco. ¿Entonces por qué dices que viste un gato con un solo ojo? Porque le tapé el otro. Por favor, dígete. ¿Qué te lo puedo creer? Felicidades de a ti, ¿eh? Señores, lléguenle a la prima de Nike, Nika, miren. Pero en esta con un... ¡Nika! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñaste, ves! ¡Ayúdame, chavo! ¡Ayúdame! ¿Qué? Hagamos algo para que sea más difícil, el que aguante también pierde Va, va Chávez, no fale más conmigo Le vine en emo Este pana casi ha reído unas 10 veces y ustedes nunca lo han visto ¿Quién? ¿Quién es? ¡Hola, Chimba! Mira, ahí hay dos, escoba una a las dos No, no sé, hombre Escoba una a las dos Escobar una a las dos Hágale ¿Cuál es la peor en tu opinión? Vómito, hágale ¿Por qué estás llorando? Déjame a la misma grasa Ustedes se arrope Sabe rico, ¿verdad? ¡No! ¡Muy gracias! 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 Ahí les va, ahí les va, las dos primeras que me salgan. Listo. 12. Seria, pon la mano. Listo, venga. Listo, ya. A doble, hijo. ¿El balde? Sí. 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 Ay, coño. Se salve, Boco. Es gusano, es gusano. Es que quiera pedir y tiene... Día, porque sabe lo que es. Dime un segundo, mi gente. Que coño es gusano. Es que pablo. Qué puñita, bechita. Es esa mierda de la cabiena. Eso lo acabaron de subir, ¿cierto? Ese mal... Lo acabó de hacer, que hijo de... Pero que esta de cuapa Yo no me lo enteraba yo No se olvide decir yo quiero Hola Mira los platos Durales Sabes por que le llaman Durales Hostia Vamos a ver a Donko Una leno Necesitamos hacer un water drop increible No tengo agua Vale Alzadito cojido A ver Alzaño va a ver A ver A ver Si un papá Come pa No 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 Yves En el próximo video Continuamos EN Compañía de ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es suena muy weirdo, mi cuerpo! Amy, vamos a ir chica. ¡Aah! ¿Ale, Brice? ¡Nah! ¡Ah! Mi amor, pero tu pareces una puerta. ¿Y por qué? Porque todo el mundo te abre, te sientes. Es el mejor Free Fire, que no discrimina y está para todos los teléfonos Y te puede correr desde el teléfono más patata que tengas Desde el más basura, güey, hasta el más vergas, güey Además, la mayoría de gente con la que te encuentras habla español y dice cosas chistosas, güey Sí, sí, sí ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Venga para acá! ¡So estratégico está haciendoumble看! ¡Ese en serio! ¡Hueor papi lo sufrió, güey! Aquí enania Miren ¡Ahhh! Si a ustedes les atrae o les gusta escuchar Ehhh ¡Brr! ¡Se me va a reventar la tripa! ¡Ahhh! ¡Hay un estigma! ¡Ya! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Fueron los dos al tiempo! ¡Que p***! ¡La chimpa! ¡Los dos al tiempo! ¡ Yo no hice sonido! ¡él lo hizo! ¡ellaw! ¡Él lo está diciendo! ¡ ¡Yo no hice ningún sonido! ¡Yo lo hice! ¡Los dos! ¡Los dos pensé! ¡Los dos! ¡La suc'REc... ¡Machay 그런데! No me muais. No papi, no no no. ¡Oh, paso! ¡Hola! ¿Sup me amazed? Hola, bella, que soy un poco nervioso Hola, hermano, ¿tienes tiempo para hablar sobre el Cristo hoy? Oh, ¿estás muerto? Oh, ok, pero tienes un día de bendecida Ok, ¿y tú también? Así, no No, no, no No, 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 no Se lo juro que se me olvidó Se lo juro que se me olvidó Se lo juro que ya, como que se acabó el video y yo desactive mi modo morren La misma ¿Eso es manzan a ver? No, manzan a ver De buena Está muy salada Ya coma de la maldita ¡Suscríbete al canal!